Hoy nos acompaña Felipe González, director creativo de San Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá, les agradezco muchísimo esta invitación. Felipe, nosotros felices, además de que estés acá, traes productos, una marca además nuestra que tenemos en el corazón, así como este bolso tan espectacular. Y yo sí quiero que nos cuentes un poco, hablando de tendencias, y porque hablo, empiezo con esta pregunta. En mi concepción, que ya que tengo a Beatriz aquí, uno siempre daba por hecho de que los accesorios van a los zapatos, ¿cierto? En color, en texturas, hoy eso se ha transformado muchísimo y hoy puedo verlo incluso con la versatilidad de los diseños. ¿Eso continúa o cómo es San Ángel en este aspecto? Siempre hemos sido muy propositivos en cada una de las colecciones que hacemos. Y por supuesto que no tiene que ir de la mano, sí va de la mano, pero no tiene que ser exactamente igual el bolso a los zapatos, sino que coordine. Lo importante es coordinar. Hemos sido muy arriesgados en los estampados que le hacemos a los cueros, en las texturas, en la mezcla de texturas y mezcla de colores, que permiten usar un mismo producto en diferentes atuendos y ya sea un mismo bolso con diferentes zapatos o un zapato que le puedas poner muchos bolsos y que quedes perfecta. Felipe, yo quiero que nos devolvamos a marzo de 2020. Marzo de 2020 tenemos que detener actividades y qué pasó con San Ángel en ese momento. Además que se detienen las actividades por una pandemia de COVID-19 y San Ángel la había acabado de presentar una colección con un nombre precioso que hoy todavía tiene un significado poderosísimo, vuelvo a respirar. Es una colección premonitoria. Recuerdo que cuando empezó todo el alboroto y que en tal país ya estaban cerrando, que ya empezaban a verse todos los tapabocas y yo estaba tan tranquilo haciendo las fotos de mi colección Vuelvo a Respirar, que era una colección que habla de ese momento de la vida donde estamos como tan presionados y salimos de ahí y tomamos otro respiro y digo, vuelvo a respirar, vuelvo a comenzar. A la semana siguiente ya empezó la cuarentena, ya había que cerrar la empresa, ya los negocios empezaron a cerrar. Asimismo, nuestros clientes, cada almacena empezó a cerrar porque ya no podían abrir en sus centros comerciales. Creo que esto a todos nos cogió muy desprevenidos respecto a las ventas online y al desarrollo de las plataformas de las ventas. Entonces, muchos clientes empezaron a cancelar sus pedidos que ya estaban hechos de la colección Vuelvo a Respirar y empezó ese momento de incertidumbre tan grande que vivimos a nivel empresarial. ¿Qué vamos a hacer? Esa pregunta debía mortificar el corazón. Y además, con esa campaña tan linda como, hey, dejé de respirar y vengo de hacer una campaña de respirar, hoy estamos volviendo a respirar. Claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que mucha gente todavía dice, pero es que tuvieron un mes y medio donde estaban tranquilos y descansando en sus casas. Y yo decía, hombre, ¿qué descanso va a ser la incertidumbre de saber que tienes a tus empleados? Nosotros somos un equipo de 40 personas, que tienes a tus 40 empleados en la casa. ¿La materia prima quieta en la fábrica? La materia prima quieta. Y fuera de eso, cero facturación. ¿Cero pedidos? Porque tu empresa está totalmente cerrada. Entonces, la incertidumbre llega, pero también llega un momento de fe grande donde dice, ok, esto es mi Dios, tiene esto en sus manos, él sabe qué hacer, él sabe cómo lo debe hacer y en qué momento lo debe hacer. Yo creo que tienen un ángel muy hermoso, Felipe, y voy a aprovechar que me voy a parar aquí para hacerte una pregunta que los tengo a los dos además. Si yo me veo en un bolso como este, lo llevo mucho a la formalidad, ¿cierto? Lo puedo llevar a la formalidad. ¿Este tipo de cargadera se puede decir así? La cargadera, la riata. Nos puede dar esa versatilidad en dos estilos tan diferentes como este, por ejemplo, que puede ser más casual, más lo que es Carolina en personalidad. Yo no creo. Pero este puede ser incluso un poco más Carolina, como se viste. ¿Cómo combinar o cómo hacer tan versátil una prenda tan clásica y que dice tanto de la personalidad de alguien como el bolso? Creo que uno de los retos de la moda en este momento es cómo las prendas, los accesorios empiezan a utilizarse en diferentes ocasiones de uso. Exacto. Hay algo que no podemos estar en este momento centrados en que las personas estaban en teletrabajo, ya hay muchas que salieron. Entonces, decir, este bolso lo llevas de mano cuando estás en la calle, cuando ya eres una ejecutiva en sus funciones en la calle o simplemente estoy de domingo con toda mi familia y lo llevo terciado. Estoy muy llena de cosas, lo llevo terciado. Entonces, empieza a funcionar en diferentes ocasiones de uso un mismo producto, que hay que concebirlo desde el momento del diseño. Como los que vemos en pantalla también. Claro, como los que vemos en pantalla. Entonces, por ejemplo, el uso de las reatas era muy exclusivo de los maletines de gimnasio. Entonces, lo llevabas así cruzado, lleno de cosas porque te cambiabas en el gimnasio y ahora ya llegan a todos los universos simplemente como una forma de darle una frescura a tus looks. Y además de acompañarlos, porque digamos, yo me puedo venir a trabajar perfectamente, cogida de la tarde, como siempre, con todo ahí y me lo pongo y voy porque necesito es comodidad, pero finalizo, le quito la reata y voy. Perfecta. Creo que tocaste un tema que es muy importante y se veía venir desde hace tiempo y es que las mujeres empiezan a pensar solamente en comodidad y confort. Yo me atrevería a decir, y soy muy atrevida en decirlo, arriesgando muchas veces su vestimenta. Entonces, soy un enamorado de los tacones y de los tacones delgados. Me encantan, me fascinan y me parece que una mujer se ve impresionante así cuando usa tacones delgados. Y ya las mujeres empiezan a decir, no, es que yo quiero tacones más gruesos, más bajitos, que sean más cómodos. Entonces, se empieza a arriesgar ese look y se empieza a arriesgar por la comodidad. Uno como diseñador hace todo el esfuerzo posible de que eso no se pierda esa imagen y que se logra a través de tacones gruesos y eso. Y empieza ese, digamos que esa necesidad del mercado empieza a alar toda tu productividad y toda tu creatividad para lograr ese equilibrio. Felipe, yo soy consumidora de la marca y muy admiradora del trabajo de ustedes dos. No es un secreto para nadie. Y yo he visto de primera mano cómo nos atienden ustedes de bien cuando escribimos por Instagram. Las mujeres cuando tenemos un antojo somos intensas. Lo quiero ya, está en mi número. ¿Cuánto vale? ¿Por qué no me responden? Qué atención. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes como marca mientras sus empleados estaban en la casa y luego cuando pudieron volver? ¿Pero cómo fue esa experiencia de vender a través de Instagram específicamente y de respondernos a las mujeres en esta ansiedad que decimos yo veo esos tenis rojos y los quiero tener ya? Y además ustedes establecieron una posibilidad que ya no era ir a la tienda a comprarlo como siempre ocurría con San Ángel, sino que ustedes lo llevaban a la casa. Parte de esa necesidad que veíamos y de esa incertidumbre que se estaba presentando al inicio de la cuarentena, llega el gobierno la autorización para que todas las empresas manufactureras empiecen a trabajar y llega la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Podemos entrar a trabajar, pero ¿a quiénes le vamos a vender si todos los clientes están cerrados? Entonces nosotros teníamos ya un recorrido hecho de muchos años en los cuales estábamos haciendo inversiones en las redes sociales, estábamos siempre fortaleciéndolas y cuando llegaba el momento de la pregunta de la consumidora a decir dónde los consigo, los puede conseguir en tal parte, en tal parte, en tal parte y bueno, nos tocó coger sí o sí la experiencia de decir se lo vendo y se lo envío directamente. Se le tiene. Se le tiene. Entonces ya llegaban las preguntas y ¿cómo lo consigo? Listo, te lo hacemos llegar directamente y recuerdo como fue un momento también muy divertido porque era como llegar a eso, a ese retroceso en la historia de nuestro mercado. Y llegar a ese momento donde la señora se iba de viaje, llegaba y traía una cantidad de cosas, iban de sus amigas con toda la mercancía y escoja, escoja. Entonces volver a ese momento y decirle listo, no, nosotros te lo llevamos. Ay, pero es que estoy dudosa en la talla. Ok, dime cuál es el rango de tallas y le llevamos todos para que se los mida y se quede con el más adecuado. Yo creo, Felipe, perdón que te interrumpa y la confianza además porque te siento muy cercano a esta marca, además es muy cercana a nosotros. Espero que ese se le tiene también sea con esta mesa que tenemos acá. ¿Tú cuáles escogerías? ¿Cuáles se parecen a ti para que Felipe nos explique esta propuesta de calzado tan divina? Exactamente, Beatriz, a eso venía, me voy a volver a parar con mi vestido que está precioso, no me sale con ninguno de tus bolsos y zapatos, pero seguro sí, y es este zapato. Con los botines rojos se vería divino, sin duda alguna. Y quiero preguntar por este tipo de zapatos, los tenis. La concepción de tenis. La cámara lo está enfocando en detalle para que tú lo modeles, por favor, que es una belleza. En cuero, hermoso. Además, la propuesta deportiva que sigue tan vigente casi seis años después del esporte chico. Precisamente, aquí yo veo una combinación de que si yo estoy parada y me tomo una fotito y me ven aquí encima, casual, perfecta, pero si miro incluso la cámara de la suela, se vuelve muy versátil. Entonces, hoy esa concepción de los tenis también cambió porque ahora la podemos tener para otro tipo de ocasiones, pero tener este que nos sirve para todo. Claro, miren, hay algo muy importante en los tenis. Hay tenis que están diseñados solamente para hacer deporte y listo. Y yo creo que llevarlos como a ese momento del uso diario, entonces uno empieza a ver como que esto no está combinando. Hay tenis que están diseñados para llevarlos con sus jeans, con sus vestidos, que son de una manera un poco más casual, salen del sportwear y empiezan a entrarse en lo más informal o casual. Por ejemplo, ese tenis que tenías en color rojo, hay una combinación de texturas. Exacto. Y eso en un cuero plano que te va a dar siempre como esa altura y ese sporty chic, no simplemente sporty, sino que empieza a verse mucho más elegante, aún siendo tenis y combinados con una cámara que da ese ambiente como deportivo sin llegar a hacerlo. Y vanguardia. Eso es muy importante y totalmente vanguardistas. Bueno, ya Caro hizo su elección. En la pantalla estamos viendo unos suecos que yo no me voy a cansar de recomendárselos porque es un calzado que no pasa de moda, es atemporal, es un clásico y hoy lo estamos viendo a la manera de San Ángel. Además, como dicen las mamás, ese zapato no lo acaba nadie. Nadie. Literal, literal. Y aquí hice yo una elección también al estilo de Carito y fueron estos botines. No solo por lo favorecedores que son, porque ustedes no se van a poder quejar de que se cansan, de que no se aguantan los tacones, porque San Ángel tiene la respuesta. Y yo creo que es una marca, Felipe, que a través de sus redes sociales o de la interacción con las clientas siempre las está escuchando en sus necesidades. Y este botín inmediatamente nos va a alargar la figura y va a llamar la atención con ese rojo intenso. ¿Tú le tienes nombre a este rojo tan apasionado como mis labios? Es un rojo cereza. Es un color que es muy llamativo. Es hermoso combinarlo con jean, queda perfecto con faldas negras, faldas de colores. Es un color que es arriesgado, pero que va a llevar siempre la mirada a tus zapatos o a tu bolso hecho en ese color. A mí me encanta porque es supremamente femenino, sexy, sin ser vulgar. A mí me encanta ese color. Y en estos botines, por ejemplo, utilizamos un tacón que fuera muy grueso, en una altura 5,5, así que cualquier mujer los puede caminar y puede sentirlos muy cómodos. Hay muchas mujeres que pueden decir es que no me gustan los zapatos en punta porque se me hacen muy incómodos y me callan adelante. Nuestras hormas siempre están desarrolladas para una mujer latina. No son hormas simplemente con un diseño europeo, con medidas europeas de mujeres que tienen los pies supremamente delgados, sino que son hormas que están adaptadas a nuestro mercado y a nuestras mujeres. Así que tienen muy buena capacidad y las vas a sentir súper confortables. Felipe, gracias por crear estas bellezas para nosotros y por describirlo también como lo acabas de decir. Siempre piensas en nuestros pasos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!